Nosotros venimos con un problema sanitario de hace años, digamos, peticionando. En el 2014, bueno, fuimos, movilizamos y conseguimos el anteproyecto, pero no tenemos respuesta. Hace siete meses que está el gobierno, bueno, del señor, de Estorgaí, y bueno, la verdad que... La necesidad principalmente es de cloacas. Básicamente de cloacas, sí, la obra básica de cloacas para los barrios. Mirá, San Miguel, el pueblo de Gloria, Villalina y Grumbay. O sea, todo el sector está el anteproyecto aprobado para... ¿Cómo se vive día a día en el lugar? No, la problematica es grave. A ver, tenemos fisiol en las viviendas, desmobranamiento, problemas sanitarios, se infectó una nena de la familia Sosa, un problema grave. A ver, se están tirando a la calle, no solo aguas hervidas, sino ya un poco más de todo, ¿no? Y problemas con los vecinos, hay diferencias. Y aparte porque es un problema económico grave, porque hoy, a ver, vaciar un pozo son mil pesos. Imaginate que la situación económica está al límite de casi todos los trabajadores. Y no tenemos respuesta y no habían prometido los camiones para desagotar y nada. A ver, el Estado tiene que hacerse responsable si no cumple con una obra que nosotros es un derecho. A ver, nosotros estamos pidiendo un derecho, no que nos regalen nada. ¿Precisamente con el Estado han tenido algún tipo de negociación, algún tipo de respuesta o por lo menos promesa de cuándo podría subsanarse esta situación? Bien, cuando vino el señor Intendente, algunos vecinos que lo acompañaron, inclusive a ver en la campaña, él sabe de la problemática. Yo creo que cada uno que asume sabe cuál es el problema que tiene cada sector. Nosotros, se planteó, no solo acá en Villagloria, hay un vecino, mirá. Él se reunió con él. Sí, en Villagloria estuvo y apuntamos que la necesidad prioritaria era cloaca. Era cloaca porque el tema de nuestro es que acá hay casas de mucha antigüedad, terrenos chicos, que ya gente que tiene dos o tres pozos en el lugar, hay los terrenos en los fondos y ya no nos queda lugar a donde poner, a hacer más pozos. ¿La situación es límite? Por eso decidieron cortar. Claro, claro, la situación ya no da para más, ya no da para más. Y esto parece ser que son las únicas formas de la gente, no solamente acá en Bahía, en todo lugar del mundo, parece ser que la única forma de hacerse escuchar es este tipo de manifestaciones. En cuanto yo, no soy muy partidario yo de hacer cortes, yo quiero ser escuchado, quiero que las autoridades escuchen a la gente, para eso son autoridades, para eso son elegidos y ellos tienen que darnos respuesta. No tenemos que llegar nosotros a esto porque ya estamos en el año 2015, no estamos en la edad de piedra y no puede ser que estemos utilizando este medio para conseguir las cosas. No, la verdad que no los entiendo, no entiendo yo a las autoridades.